¿Qué es lo que significa en estos tiempos de globalización? Eso nos ayuda también a que los demás niños quieran seguir estudiando, a que ellos quieran seguir yendo a estudiar, a que vean que si hay oportunidades y que se pueden lograr. En los últimos años hemos logrado que muchos estudiantes ingresen a la universidad y también gracias a muchas de las becas que usted otorgó el año pasado. También tenemos otra estudiante que se beneficia de parte de su sueldo, ella está estudiando licenciatura en español en la UIS y recibe esa parte, que sin su ayuda no podría ir porque su mamá vende almuerzos. O sea, no tendrían con qué coger los buses y pagar las fotocopias. Entonces para nosotros es muy importante todo el trabajo que usted ha hecho de reconocimiento, de reconocimiento a esos chicos que son muy inteligentes, pero que el ámbito social a veces no les permite salir tan adelante o aprovechar esos dones que tiene. Entonces, de verdad, el PAE y las otras situaciones que usted ha podido ayudarnos, nos garantiza que los estudiantes no deserten por almuerzo. Muchas gracias por todo lo que hacen y Dios quiera, Luis Steven, aproveche esta oportunidad y no sea solamente él, sino sean sus hermanos y otras personas que puedan ver y puedan salir adelante con esta oportunidad. Muchas gracias.